Ya te olvidé Ya estamos lejos de mi Tu lo lograste Poderme y lastimarme Convertirme En no se que Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mi Tu lo lograste Poderme y lastimarme Convertirme En no se que Me acabaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo innovado Lo feliz que puede ser Te dijiste Exactamente un enamorado Aunque nunca más amado Ya lo sé Te dijiste que jamás Pude olvidarte Después de ir a rogarte Y a pedirte Béscame Y a pedirte Y a pedirte Y ahora Ya te olvidé Te dijiste Y a pedirte Te dijiste Que jamás Pude olvidarte Que después de ir a rogarte Y a pedirte Peñate Chau Ahí haces Ahí haces Y a pedirte Y a tu Y a抓 Y a la Y a tu 그라나 Y a ti Y a tu Guau Es maravilloso lo 했는데 ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Tres!